La pandemia de la COVID-19 añade un grado más de complejidad a la educación superior en América Latina que viene de afrontar retos históricos no resueltos, como las inequidades en el acceso y la pérdida progresiva de financiamiento público. En este capítulo, veremos cuáles son las causas de la desfinanciación de las universidades, las luchas estudiantiles a través de los años y la urgencia actual por mantener una universidad abierta y activa. Historias con futuro en tiempos de pandemia Sábado 17 de octubre, 5 y 30 de la tarde Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.